Hoy estoy en un aeropuerto y tengo una misión Encontrar un cuarto secreto que nadie sabe que existe ¿Lo encontraré o no? Para lograrlo primero me dijeron que tenía que tomar un tren ¿Un tren en un aeropuerto? Pues sí No sabía que esto existía Dentro del tren me dijeron que cuando me bajara Tenía que encontrar unas escaleras secretas Ya me bajé y de repente vi a lo lejos Este pasillo que absolutamente nadie era capaz de entrar No estoy seguro si es por acá pero me voy a arriesgar Subí y subí y subí muchísimos pisos Ya no veía a nadie pero Encontré el cuarto secreto Me acerqué y la puerta estaba abierta Tuve un poco de miedo pero entré Era una habitación abandonada Pero se veía muy linda La vista desde la ventana era muy rara Esto parecía un back room No sé ni siquiera en qué parte estoy Me acosté en el sofá porque estaba cansado hasta que Escuché un ruido muy extraño Que venía de esa puerta de vidrio Vi esta sombra y decidí entrar Empecé a mirar por todos lados Hasta que vi eso en el piso Y tuve muchísimo miedo Suscríbete si quieres saber qué fue lo que encontré Gracias por ver el video